El fume de gardenias tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar en tu mirar tu risa es una rima de alegres notas te mueven tus cabellos cual ondas de la mar tu cuerpo es una copia de menos desinteres que vivirán las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma por eso es tu belleza de un místico cantor El fume de gardenias tiene tu boca El fume de gardenias el fume del amor tu cuerpo es una copia de menos desinteres que envidia que envidia en las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la vida la vida es pureza por eso es su belleza de un místico cantor el fume de gardenias el fume de gardenias el fume del amor amor amor